Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y con el equipo puerto, puerto señores puerto puerto y uno, y dos, y tres, y cuatro y tercero, y tercero puerto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Espérate a ti! ¡Espérate! ¡La gente te tiene que decirme esto! ¡Espérate, hombre, cabrón! ¡Acomódate el cuello! ¡Acomódate el cuello! ¡Puque se ve el chingón en la foto! ¡Pobre chingón! ¡Eso! ¡A ver! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Beso! ¡Otro! ¡Otro! ¡El lengua! ¡El lengua! ¡Muestren aplausos para todos los chingados! ¡Ellos sí se besan con amor, no como la vieja de tecladista que nos besa de nuevo! ¡Que vengan a traer el zapato! ¡Acá tienen uno de ese lado! ¡Acá hay uno de ese lado! ¡Y acá hay otro de ese lado con pincha macos! ¡Nomás no vamos a pedir peritos, cabrones! ¡Puro refresco, cabrones! ¡Tan chiquitos, tan chiquitos, cabrones! ¡No! ¡Señor novio, ¿qué hacemos dejo? ¡Acá, que acá de ese lado está el calzado! ¡Pero quieren, ande a Saúl, se van a negociar! ¡Tan chiquitos, cabrones! No. 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 Pero si suena. A la cuenta tan tradicional de tres, señor Navi, ya está listo su cuenta. Ok, general, usted. A la cuenta tan tradicional de tres, señor Navi, ya está listo su cuenta. ¡Vamos preparando nuestra copa, señoras y señores! Señoras y señores, señores, músicos, son tan amables que vamos a subir a un blanco que les ha dado la primera caja, por favor. Subimos hablando, por favor, ustedes cabrones, pues saludos a los novios, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va. Aguas con la frente, no más, aguas, aguas, aguas. Es un señal que aquí casi no ven los hombres, aquí en el cortez. Es un señal que aquí no son borrachos, chingales. Chingales, chingales, saludos, 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 saludos. Gracias, chingales, 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 chingales. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay Dios, la cadenita acá, se me perdió la cadenita, con un piso de Nazareno, mil felicidades a los hombres, las cadenitas por ahí para los hombres, mil, 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 mil felicidades, se les dio la mañana, se les dio, eso, algo más, es todo. Ahí le echamos en la lente, producciones al hombre, captando siempre los mejores momentos, nada más por ahí, es todo, vamos saliendo con cajete, vamos, vamos con cajete, esto es muy trabajo, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, porque eso ya comienza, claro que sí, sabéncito, sabén, con pita cheque, se me hagan un saludo.